Ya no sabe a dónde ir, sin dejar de caminar, perdido, va por la calle. Un viajero sin vagón, sin rumbo ni dirección, todo lo aprendió, lejos de su hogar, caminando solo. Con alambre. Con latas de Coca-Cola las unes así, y luego una aquí y otra en el otro lado. Porque no va a haber una brida ancha de... ¡Vá, calentado! Un tío elegante, es un tío elegante, aquí y en Cuba. Y un macarra, incluso es un macarra. Hasta el motor. Pongo la aquí. La cerveza islandesa es muy buena para esto. Pero en cambio de las faroes, sí, ¿no? La de las faroes me gustó mucho. Bueno, me gustó mucho. Aquí, ¿no? Se bebía. Se dejó de beber. Pilsener. Espera. Así, ¿no? Pongo ahí. Para hoy no hay vídeo. No hay material. Esto va a ser una... Como salga llama. Como salga llama. Con el aire. A ver, el plano de aquí lo hemos tapado con el otro. Esto. Ahí. Bueno, a ojo. El plano de ahí va a ojo. Con esta hay que darle. Es que está... No hay vídeo. Es como ahí. No, el mismo tal. Depende lo que le pares. A ver, amigos de la ITV de Reynoso. Esto es ficción, ¿vale? Lo hacemos de caga de espectáculo, pero... Que no... Que tengo otro en casa para poner. En septiembre nos vemos. ¡Aven día! ¡Como nuevo! ¿Eh? ¿Estás seguro? Ya no. Solo la carata. Aliexpress. 4 euros. Maravilloso. Mañana cuando se vuelva a soltar, repetimos la cuña. Vamos a ver si funciona. ¡Oh! ¡Vale a sonar! Hoy lloré un día relativamente sencillo. Íbamos a los fiordos del oeste, unos 400 kilómetros o así. Por carretera y alguna pista, pero muy sencilla. Por la mañana llovió un poco, pero luego ha hecho muy bueno. Y se me rompió la cola de escape. Mif, de carbono. No compréis nunca esa mierda. Nada. Me tocó ir todo el día al escape libre, como Laia Sanz. Y gracias a Fernando. Hemos hecho una ñapa con una lata de cerveza, unas bridas. Esto es peso, se quita. Eso sobraba. Es mierda que sobraba. Eso no me pasa la ITV con esa mierda puesta. Y lo hemos arreglado. Me lo ha arreglado Fernando. Yo no he hecho más que dar ánimos o molestar. Y nada, estamos aquí acampados. Aquí al lado de esta cascada. Muy chulo. El choco de acampar por allí. Y aquí el taller. Y así me hago una media Verónica. Y ¡eh! El líder. Buen día.